Hoy descubrí que soy tu amante Hoy descubrí que soy tu amante Sin darme cuenta con ti Que tú eres lo mejor de mis momentos Hoy descubrí que soy tu amante El amor que vivimos, nada más hayas recordado En vueltas que me valen El mundo que no puede Tu amor que no puede Tu amor que no puede Tu amor que no puede Hoy yo descubrí que soy tu amante Soy amante, respiro el placer En lo menos de cada instante Hoy yo descubrí que soy tu amante Tienes mi cartilla y fuego en la fría Y si pasa que te tenga que querer Hoy yo descubrí que soy tu amante Tienes mi cartilla y fuego en la fría Hoy yo descubrí que soy tu amante Tienes mi cartilla y fuego en la fría Y si pasa que te tenga que querer Hoy yo descubrí que soy tu amante ¡Gracias!